15 años de mi primera portada y fue una experiencia muy buena con no sé si tendría 31 años con mucha ilusión que confiarán en mí ser el hombre con más portadas de men's hell en españa es un orgullo pero bueno tampoco es una medalla olímpica entonces los pies en la tierra es de agradecer teniendo tantas portadas por siempre es una responsabilidad y siempre quieres estar a las mejores condiciones que a las que puedes llegar siempre hay un límite hay quien dice no no hay límites y si hay límites hay límites y llegas a esos límites estoy los 365 días del año en forma lo que pasa que cuando men's hell me llama si tengo tiempo estoy dos semanas o tres cuidándome la comida y quitándome mucho azúcar hidratos etc hombre haber cumplido los 40 es como cuando después pasar una década es como cuando tienes 20 algo y cumples 30 no sé son años no significa nada más para mí el deporte es es un estilo de vida sin duda al año practico varios deportes según la época pues puedo hacer más bici puedo estar haciendo para el sur puedo escalar también va un poquito de lo que me motive en ese momento pero el deporte es todo casi para mí o mucho sin deporte yo creo que sería un aburrido me iría no sé de bares el deporte del aire libre es bastante importante porque al final vas al gimnasio a hacer cierto tipo de entrenamiento para luego practicar el deporte con más con más eficiencia y te encuentras a mucha gente esclavizada del gimnasio va al gimnasio para alimentar un poco el físico y lo que están haciendo es destruir un poco la mente el deporte del aire libre te ayuda muchísimo a que la mente fluya para escaparme siempre me dirijo más a la montaña no